Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay De tu casita a la mía Hay una raya por medio Hay una raya por medio Yo no la puedo cruzar Y solo por consejo Ay, que la gente a ti te da Tengo niña una guitarra Está tocando por bombera Está tocando por bombera Y pa' cuando vaya a verte Que te pongas en la puerta Ay, 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 ay En la puerta Que vaya, Pepe Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti A nadie escucharía Y sería el más feliz Ay, pa' los restos de mi vida Estoy ya Estoy ya Siendo un columpio Pa' poderte columpiar Pa' poderte columpiar Pa' poderte columpiar Y yo te daré despacito No te vayas mareas Ay, ay Ay, ay Y mareas Y ya estamos casados Y que tú, juntito a mí A ti Ya lo pasa Y todo pasado Y seremos tan felices E, 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 e Gracias.